...y sarán el estricto cumplimiento en los previstos en estos dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya ayudado. Y concluyo con esto la lectura de su artículo. Como observan en su artículo, incluso hace referencia a la necesidad de que mediante la revisión de las cuentas públicas se obligue a los servidores a acatar esta reforma constitucional. Pues bien, el actual gobernador constitucional tenía y tiene mucha razón. El artículo 6, inciso B de la fracción 4, prohíbe presentar propaganda con información noticiosa en el ámbito gubernamental y tiene una declaratoria clara para aquellos servidores públicos que tiendan a comprar espacios indirectamente mediante la inserción de noticias tal como lo denunciaba ayudadamente el hoy gobernador del Estado en su artículo y también, como lo reconoce, la propaganda gubernamental se debe ajustar a los gubernamentales del artículo 134 en materia de imparcialidad. Resulta pues que en el informe del gobierno y en el presupuesto de egresos de la revisión de la cuenta pública aparece gasto en propaganda y al parecer se nos olvidó toda restricción prevista en el marco constitucional que hemos reseñado brevemente con un gran grupo de gobierno que no se han visto en el establecimiento de los espacios informativos que denominan Juntualzando y el semanario cambio 16 en los cuales en el año 2018 señalan lo siguiente en su informe de gobierno entre los medios que incluyen esta información del sistema estatal de comunicación está el portal de internet unido con valor Goz.mx con los mismos sitios de ver Chihuahua, Zona Norte y la redirección a cambio 16 gobierno 1.mx el semanario cambio 16 las emisiones de radio y televisión del noticiero Juntualzando ha sido 21 cuentas institucionales en 7 plataformas de redes sociales el noticiero Juntualzando incluyó 726 cápsulas que fueron transmitidas en 30 radiovisoras, 3 canales de televisión y 3 medios digitales a lo largo de 43 municipios además se distribuyeron 30 programas y 153 noticieros en los espacios gratuitos de la hora nacional y radio universidad conforme al presupuesto de egresos y el gasto designado en comunicación social se han gastado más de 460 millones de pesos y por el sistema de transparencia solicitamos y tenemos la evidencia en estos medios de comunicación van hasta ahorita 28 millones de pesos con este gasto se pudo haber salvado a los empleados de sereninos recientemente o se pudo haber entretenido para ubicarlos en el tratamiento del cáncer de mama o bien en becas universitarias pero parte de este gasto se han utilizado en las cápsulas informativas de Juntualzando que no son otra cosa que es otra de propaganda pagada por cierto, su duración es un lado porque se simulan entrevistas con diversos servidores públicos utilizando su voz o imagen campaña de propaganda gubernamental que desde luego viola el artículo 6º inciso B es fracción 4º de la Constitución Federal pues se presenta como una información noticiosa pareciera que es continuidad en los noticieros que cotidianamente transmiten diferentes estaciones de radio en la ciudad lo cual resulta ya un raro es grave pero si ello no fuera suficiente se comprueba la mala fe del daño propagandístico pues en realidad es un estor de 5 a 10 minutos donde como lo decía entonces el senador hoy gobernador constitucional un estor de 30 segundos no es suficiente entonces en 5 o 10 minutos usando su voz y su imagen cuando se transmite por televisión aparece dando toda clase de explicaciones posicionamientos incluso en contra de partidos políticos personajes políticos o agrupaciones ciudadanas olvidando que todo ello está estrictamente prohibido de tal manera que esta conducta es indicador de una distracción grave de los recursos públicos para fines distintos de los que están previstos con tribunales y además distintas violaciones administrativas con el posible análisis posible del delito de feculado previsto en el artículo 270 del Código Penal ya que al estar promocionando su imagen y su voz usando el recurso público está distrayendo el objeto de los recursos públicos que le corresponden a los chinguaoenses en otras áreas y acciones prioritarias y evidentes ante todos nosotros es importante señalar que hasta el momento en la reducción de la cuenta pública del gobierno del estado al entrar al análisis de los grupos de comunicación social la auditoría superior del estado no ha realizado observación alguna sobre estos temas que estamos evidenciando por lo que es preciso se tome nota por todos los aquí presentes pues estamos frente a individualidades literarias que violan los receptos constitucionales federales y toma directamente la evidencia que todos hemos sido testigos durante todos estos meses